¡Felicidades! 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 ¡Ey! ¡Si pere! ¡Ey! ¡Yobri, yobri, yobri! ¡Ey! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Aplacate, aplacate y viento, 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 viento! ¡Aplacate! ¡Ey! ¡Aplacate, aplacate! ¡Ey! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Extrica, mira! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Si llega! ¡Hey! ¿No estás hurtle? ¡Hey! ¡De nuevo! ¡Bermaris hard! ¡Hey! 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 ¡Si ve! ¡Homini! 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 ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a toda la organización! ¡Gracias!